Gracias. Bueno, les quiero de nuevo agradecer a los presentes, a Guillón, a la gente que ha asistido y, por supuesto, a mis compañeros de mesa y a la señora presidenta. Un poco también me siento, digamos, contento de estar acá, más porque la Casa Velázquez se ha convertido, para usar palabras de Bruno Latour, en un centro de cálculo, sobre todo con el tema de las becas, donde hemos podido venir o estar acá presentes gente de varios lados, con formaciones distintas y procedencias académicas distintas. Entonces, para mí, antes que nada, es un placer estar acá. Yo voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera va a ser hablarles desde qué perspectiva pienso que es importante reflexionar sobre el correo en un contexto imperial y sobre, en el caso concreto de la distancia, porque el correo me sirve como un vehículo para reflexionar sobre este tema en el caso concreto del Imperio Español. En una segunda parte les hablaré un poco de los resultados que he obtenido con mi propio trabajo. Y al final, mostraré algunas fuentes relativas al tema de la distancia y el correo. En esta primera parte les cuento un poco cómo llegué yo a este tema del correo, entre otras porque tiene sentido un poco para lo que voy a hablar ahora. Yo hace un tiempo, hace unos ocho años, estuve haciendo un trabajo concerniente a las obras hidráulicas en la ciudad de Santa Fe, en Bogotá, para el siglo XVIII, y trabajando sobre puentes y acueductos, una de las, digamos, justificaciones que más me aparecía eran propiamente el tema de las comunicaciones y del correo como argumento para ejecutar o justificar intervenciones materiales en la ciudad. Entonces, me empezó a llamar un poco la atención que se utilizara, que ya viéndolo un poco en el tiempo, uno lo ve de manera quizás obvia. Pero de lo que me llamó la atención es cómo este tema del correo y de las comunicaciones se convertía en un argumento concreto, digamos, lo objetivo, para tener, digamos, unas implicaciones en políticas y en la administración, pues, propiamente del tema que a mí me interesaba, que era la intervención sobre obras hidráulicas. Entonces, empecé un poco a indagar sobre el tema, me di cuenta que era posible hacer un trabajo sobre el correo, propiamente como institución y sobre la organización, digamos, del correo en términos administrativos y sobre el funcionamiento del mismo. Entonces, empecé ya a complejizar un poco más el problema, ¿no?, y a observar, digamos, los canales formales, los canales informales, como lo pongo ahí, las vías oficiales y las vías clandestinas, que, digamos, lo que un poquito la historiografía o la deuda de la historiografía es que siempre, o americanista por lo menos, se ha interesado, digamos, en estas vías formales y oficiales y ha dejado, digamos, este lado que está un poco al otro extremo, lo ha dejado un poco olvidado, ¿no? Pero digamos que dentro de toda esta reflexión lo que más me llamaba la atención era esta intención de ver el correo y tanto en términos de materialidad, en términos de política, en términos de agentes involucrados, verlo como un elemento de conexión entre Europa y los nuevos mundos, ¿no?, y plantear una serie de hipótesis que pudieran, pongo por eso nuevos mundos entre comillas, que pudiera, quizás, darnos una valoración de qué, de qué, digamos, la experiencia comunicativa en América, qué sentido tiene con respecto, digamos, a la experiencia de la modernidad, ¿no? Cuando ya concretamente, pues, Guillaume me propuso un poco estar acá y reflexionar sobre la distancia, que no es el centro de mi trabajo, o de lo que he venido haciendo en los últimos años, pero que sí siempre está presente, ¿no? Digámoslo, que es un problema transversal a lo que he estado trabajando. Entonces, me puse a pensar un poco sobre qué hablar, ¿no? Y sobre, y tal vez qué decir. Que sonara un poco innovador y que, digámoslo, tuviera sentido con respecto al tema del coloquio. Entonces, bueno, tomé la decisión de pensar un poco sobre el paradigma de la ineficacia de las comunicaciones en América, ¿no? Un poco yo les ponía en el borrador de la ponencia que compartí con los compañeros de exposición, ponía justamente como este paradigma que existe, o más bien este lugar en común que existe con respecto al correo y a las comunicaciones en el antiguo régimen, ¿no? Constantemente uno escucha, o hay calificativos sobre su vulnerabilidad, sobre su fragilidad, sobre su falta de velocidad, en últimas, sobre su ineficacia, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto, pues, uno dice, bueno, las comunicaciones resultan, pues, prácticamente una empresa quimérica, romántica, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pero finalmente, alguien lo comentaba ayer, pues, trabajamos con los archivos y los archivos en buena parte son correspondencia, ¿no? En buena parte son una muestra factible de que la comunicación era posible y que la movilización de información a larga distancia era una empresa que funcionaba también, ¿no? Entonces, digamos, es un poco, no para cambiar, pues, propiamente el postulado, sino quizás para ver con más cautela que no siempre el correo fue ineficaz, que no siempre el correo fue vulnerable ni frágil, como lo pongo ahí, ¿no? Digamos que uno se encuentra pensando en estos problemas también con un contrasentido, porque dice, ¿cómo el imperio español en estas condiciones logra movilizar la información que logró movilizar en los tres siglos, por lo menos que tuvo presencia en América, no? Entonces, uno dice, bueno, digamos que ahí lo lleva uno a plantearse ciertas ideas y a esforzar un poquito más la reflexión y a pensar, bueno, ¿qué estrategias, qué instrumentos, como lo pongo en el subtítulo de la ponencia, no? ¿Qué circuitos, qué dispositivos y qué estrategias hacen posible que esto suceda, no? La distancia parece entonces también, ligada un poco a esta percepción, digamos, un poco fatalista de la comunicación en el antiguo régimen, la distancia como un obstáculo insalvable, ¿no? Pareciera que no hubiese habido mecanismos que racionalizaran la distancia, que no hubiese habido artefactos, dispositivos y políticas que permitieran, digámoslo, superar o vencer, como el título del proyecto, esta distancia. Yo a veces no sé si es vencer o abordar, pero cada vez, digamos, lo que muchas veces pareciera que ambas están próximas, ¿no? Entonces, yo empecé un poco a buscar para otros contextos si había reflexiones de este tipo en torno a la distancia y el tiempo, que siempre están vinculados, y empecé a ver que hay recientemente un par de investigadores, uno para el caso inglés y otro para el caso de los intercambios entre China y Turquía, que valoraba el tema de los tiempos, ¿no? Y en últimas la conclusión era que había periodos en los cuales el correo circulaba, digamos, de manera eficiente, ¿no? Si uno concibe, digámoslo, ciertas variables de la época y ciertas, digamos, las expectativas, como lo voy a hablar más adelante, en torno a lo que significaría la distancia en un periodo en concreto. Entonces, como les decía ahora, el problema o mi interés no era siempre, no era esencialmente sustituir un paradigma por otro, ¿no? Tampoco era, digamos, ver las comunicaciones entre España y América como una leyenda rosa, ¿no? Como tampoco, digámoslo, irme al extremo de que ni caer tampoco un poco en lo que algunos autores mencionando el problema, a lo mejor hablando o abordando otros temas, han caído, ¿no? Y es un poco en la especulación, un poco lo contrario, ¿no? Es como, claro, era posible, pero a lo mejor sin objetivizar un poco el problema, que era mi intención más, un poco medir, un poco reflexionar sobre las políticas y sobre las herramientas concretas y las políticas de organización. Desde mi perspectiva, el gran problema que existe es que, a lo mejor, hemos sido un poco ineficaces en el acto mismo de valorar la comunicación y la circulación de los correos en términos de las expectativas de los individuos que estamos trabajando y en términos de su horizonte de expectativa. Dentro del ejercicio político y de la oficialidad, pues que una carta tardara dos años en ser leída era plenamente normal, ¿no? Digámoslo, que estaba dentro del ejercicio de lo político, ¿no? Digámoslo, que estos vacíos de poder entre un problema que se aborda en el Consejo de Indias y a lo mejor cuando su procesamiento o que se llegue a informar en una audiencia, en un cabildo en América, pues si pasan dos, tres años, está incluido dentro de los ejercicios del poder. Los oficiales tienen en la cabeza que estos periodos, digámoslo así, muertos, donde tienen una autonomía sobre algunos temas, pues están conseguidos dentro de lo que significa el servir a lo mejor a la corona. Mismo lo que sucede pues en otros temas o en otros ámbitos tal vez de la sociedad hispanoamericana en sentido amplio, con respecto pues al comercio, con respecto a temas eclesiásticos, con respecto a temas militares, ¿no? Entonces, digámoslo que ahí está, digámoslo, el gran reto y lo que, un poco contra lo que, o no contra, sino más bien lo que el llamamiento que haría es propiamente avalorar estos espacios de experiencia y tener tal vez una visión un poco más antropológica de la información, de la producción de información y de la circulación de información y de la sociología de los documentos, de los individuos que están involucrados directa o indirectamente dentro de estos proyectos. El día de ayer, digamos que me sentí contento porque un poco con la reflexión de Antonio el día de ayer, hablábamos sobre los correos mayores, también para el tema portugués salió el cuestionamiento. Y yo, digamos que había pensado rápidamente hablar de que hubo un gran proyecto que duró dos siglos y medio prácticamente, desde principios del siglo XVI para el caso español hasta mediados del siglo XVIII en el caso de América y un poco antes en el caso de las posesiones peninsulares, un experimento, hubo un experimento que es justamente este de las concesiones de Correo Mayor que se empiezan a dispersar por varias, digamos, capitales importantes con las cuales, digamos, se mantenía intercambio comunicativo. Entonces había un correo mayor en Madrid, repetí la palabra Madrid, un correo mayor en Madrid, otro en Sevilla, uno en Nápoles, otro en Roma, otro en Lima, otro en México, otro en Guatemala y otro en Cuba. Cada uno de estos aparece de manera, digamos, los más grandes aparecen en el siglo XVI y el de Guatemala y Cuba aparecen durante el siglo XVI y XVIII respectivamente. El interés, digamos, de la corona dentro de este proyecto de concesiones de Correo Mayor, de abordar la distancia, no era crear una cobertura general, no era crear una cobertura total. Proyecto que sí iba a existir después de la eliminación de estas concesiones de Correo Mayor, con la creación de las administraciones de Correo, donde hay, digamos, un viraje a la política, es decir, vamos a intentar nombrar oficiales administradores de Correos donde sea posible. En este caso, lo que intenta la corona es situar en sus ciudades principales, en sus centros más importantes de distribución de información, situar estos individuos que entre otras no son oficiales reales, lo que son particulares que reciben la concesión por vía pecuniaria o los más tempranos que la recibieron por gracia del rey directamente, es decir, no pagaron por la concesión, sino que la recibieron como parte de una compensación por servicios dados al rey. Un poco que tiene que ver con todo este tema de la venalidad, de la compra de oficios, que son los que aparecen en el 17, que son los más activos y finales del 16, como por ejemplo el de México o de Nueva España, que pongo de México porque se le llamaba más así por estar situado en la capital, como progresivamente tiene que ver con dinámicas propiamente imperiales y de cómo se asignan ciertos oficios o ciertas responsabilidades que tienen que ver con la representación de la corona. La historiografía que existe, se ha valorado, se ha estudiado, se ha dicho, bueno, existían los Correos Mayores, pero de una manera muy, a lo mejor superficial, y a lo mejor muy útil para cuando uno está empezando, con muchas referencias, pero no sobre el significado, digamos, de este proyecto de comunicación, sobre el significado de intentar cubrir estas distancias, y de nombrar, sobre todo, que pongo ahí, lugartenientes, que son como la segunda parte de la escala. Estos Correos Mayores, dentro de los derechos que tenían, entre otras, ser regidores de los cabildos, de las ciudades donde residían, que para el caso limeño, para el caso sevillano, para el caso mexicano, resulta siendo una prebenda valiosa, resulta siendo un agregado al oficio mismo bastante valioso. Estas lugartenencias, digamos que serían la otra cuestión con la cual uno podría empezar a lanzar hipótesis con respecto a este proyecto de los Correos Mayores, y de cómo se convierte en una herramienta para cubrir las ciudades principales y las necesidades comunicativas de centros de segundo nivel y de segundo orden. Pongo un ejemplo, Quito, por ejemplo, es una ciudad que tiene lugarteniente de Correos y es capital audiencial. Otras capitales, otras ciudades que podría pensar como uno, como Veracruz, por ejemplo, no tiene lugarteniente de Correos, tiene una especie de figuras que son más de representación y que, digamos, aparecen y desaparecen, en el caso de Veracruz, con respecto a la flota de Indias, con los ritmos de la flota de Indias. Otra cosa sucede, por ejemplo, ayer hablaba, no recuerdo si la persona que mencionó el tema de Nueva Galicia está acá, creo que tú, siempre es un tema muy dinámico porque los oficiales en la Nueva Galicia siempre están buscando la vía directa hacia Veracruz, pero en Veracruz se encuentran con el problema propiamente que siempre estos representantes del Correo Mayor se están oponiendo a que hagan el envío y la remisión directa en los navíos de aviso, que son las embarcaciones propiamente, después de 1580, hay un protocolo que se establece para el envío y la remisión entre, digamos, a los dos lados del Atlántico de estos navíos de aviso que van acompañando la flota. Igual para el caso de Filipinas, con la NAO, se van a autorizar la movilización de estos navíos de aviso. Bueno, esto un poco lo pongo aquí en la última parte, que es lo que he venido a hablar, que todo esto hace parte de un proyecto para gestionar también la distancia, para gestionar no solamente la circulación de información, sino también crear como ciertos, digamos, procedimientos que se van estandarizando y protocolizando, lo cual no quiere decir que no sean cambiantes y que vayan reconfigurando, se vayan reconfigurando década por década o año por año incluso a veces en algunas situaciones, tomando un poco como referente lo sucedido o la experiencia adquirida en términos comunicativos aquí en la península y la experiencia adquirida que va dando América. Bueno, esto un poco para, no les voy a hablar acá en detalle de los correos mayores, pero un poco para poner la representación de tres personajes importantes, este de acá que seguramente lo han visto el primero, que seguramente lo han visto en algunas fotografías y mencionado, pues este es Francisco de Tassi, es un tipo que se enriquece con esta empresa de los correos. Ya había, previamente, a 1504 cuando recibe el privilegio en España, ya había prestado servicios similares para Maximiliano I, en Italia, era un tipo con cierta experiencia y con cierta reputación armada, digamos, en torno a esta empresa de la distribución de información. Lo que me llama la atención de esta representación es justamente, bueno, esta está blanco y negro, hay otra de la cual es tomada, que aparece a color, es un tipo con cartas en la mano, un poco como buena vida, gordo, así, con una papada prominente, con monedas, con plata, entonces un poco está dando esa imagen de que el negocio de la información y de la distribución de la información era un negocio rentable. Por otro lado, están estos dos personajes importantes en el caso andino, que son herederos de una concesión a perpetuidad que se entrega en Lima y que básicamente tenían, a lo mejor también lo han escuchado, que es Lorenzo Galíndez de Carvajal, un antiguo cronista y jurista de la corona que recibe este privilegio en 1514 y su familia lo va heredando y lo hereda hasta 1768, cuando, bueno, 1760 empieza el proceso un poco para derogar definitivamente la concesión y ocho años después, más o menos, se logra ya un acuerdo definitivo con una indemnización gigantesca para que esta familia de los Carvajal, Vargas y Galíndez entreguen definitivamente su privilegio y la corona recupera el monopolio de la administración de información. Y entonces este momento, en el siglo XVIII, pues representa un cambio y otra política totalmente distinta con respecto al gestionar la distancia y al gestionar el correo, ¿no? O la organización del aparato de correos. Esto es simplemente, así como en la primera imagen, quería remarcar un poco el tema de las monedas, de la representación, que también ayer hablábamos un poco de las personas ligadas a la comunicación, pues estos son también dos personajes, Fermín Francisco de Vargas, que heredó el privilegio, además de todos los títulos que tenía su familia, y aquí está, por otro lado, una mujer, que es un personaje bastante interesante, que ejerce la titularidad del cargo de correo mayor del Perú, lo ejerce durante un tiempo, a mediados del siglo XVIII, y es un personaje con el cual se podría hacer una investigación interesante, primero por ser propiamente mujer, y porque tuvo mucha injerencia en el proceso de negociación, o proceso previo de negociación a la derogación de las concesiones de correo. Para quien les interese, sus testamentos están en Chile y en Lima, entonces sería otra, digamos, la otra beta por explorar. Ayer habíamos hablado del sector eclesiástico, y salió un poco el tema de la iglesia, o más bien la ausencia del tema de la iglesia, y justamente hace poco estuve trabajando con unos documentos de Roma, y me encontré varias referencias de principios del siglo, o de la primera parte del siglo XVII, con respecto a los colegios de propaganda FIDE, estaba trabajando para el tema un poco de los franciscanos, y me empecé a ver un poco que eran bastante juiciosos, eran bastante pulcros en la remisión de índices, que, digámoslo, para temas oficiales, la producción de estos índices y formatos, digamos, lo que se va a extender durante la segunda mitad del siglo XVII, pero que, en este caso concreto, que a lo mejor representa una excepcionalidad, y no una, que hace parte de una tendencia, pero no de un tema que podríamos llamar general, por lo menos para esta época, digamos, del temprano siglo XVII, de cómo empiezan a enviar índices concretos, de enviar índices cada vez más pormenorizados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, más adelante les voy a mostrar un índice, pero lo que quiero decir es que empieza a aparecer no sólo información de la producción de información, que es la que podemos consultar en la Casa de la Contratación, el Consejo de Indias, que aparecen los índices de despacho, los índices de parte, cuando se trata de información que tiene que ver con particulares también, o esta correspondencia mixta que va dirigida a instituciones o a tribunales oficiales, pero que, o de justicia y gobierno, pero que, digamos, lo tienen que registrarse. Esto, bueno, Margarita ha trabajado en una parte de su trabajo sobre esto, no voy a agregar más, o tal vez podríamos comentarlo con ella, pero el caso, lo que a mí me interesa es que estos datos de los índices de despacho se empiezan a complementar durante la segunda mitad del siglo XVII, y empiezan a apandecer, por ejemplo, el tipo de paquetes que se envían, el tipo de cartas, qué cantidad, el formato, digamos, lo material donde se envían las cartas, las valijas, las maletas, y todos estos dispositivos propiamente materiales para aportar a mediana y a larga distancia el correo. Entonces, con respecto al sector eclesiástico, digamos que uno puede ubicar cuatro grandes productores de información, el sector oficial, el sector eclesiástico, el sector militar y el sector particular. Entonces, digamos, lo que este sería, dentro de estos cuatro sectores, un u otro sector de los que producen y utilizan el correo oficial, y evidentemente las vías particulares con todos estos, digamos, miembros del clero que se van movilizando. Son actores importantísimos, los sacerdotes son actores de primer orden, de mayor relevancia o de significación para la movilización de cartas a mano. Siempre, por ejemplo, en el caso americano aparecen muchos registros en los cuales se menciona enviar con el cura este grupo de cartas, a lo mejor para un cacique, a lo mejor para un individuo que reside, digamos, en lugares que están por fuera de esa cobertura o de esas lugartenencias de correos o de esos centros de distribución donde hay representación oficial, aunque los que gestionen esa representación oficial sean particulares. Lo que también, digamos, podría uno valorar es cómo por estas vías oficiales circulan varios documentos eclesiásticos, las búgulas, las cartas anuas, aparecen constantemente circulando por las vías oficiales, sobre todo las que son ultramarinas. Es una manera, porque el correo oficial está protegido y a lo mejor el tema de la confidencialidad se puede discutir, porque no siempre el correo se destapaba, no siempre el correo se abría, bueno, pero eso daría para otro tema un poco en sí mismo. Y lo que hacen las órdenes religiosas es siempre estar negociando privilegios y exenciones para no pagar. Es decir, para que este correo que en principio, digamos, eclesiástico, debería circular, pago pues propiamente por las órdenes, pagando unas tarifas que se van estableciendo a lo largo del siglo XVI y XVII, ellos lo que hacen es decir, bueno, vamos a negociar si dentro del correo oficial podemos enviar nuestro correo sin pagar. Entonces, es todo un proceso justamente de cómo la oficialidad se convierte también en un canal seguro. No siempre fue un canal inseguro, no siempre fue un canal poco confiable. Este es un índice de la segunda mitad del siglo XVII, ya donde aparece información más completa, no solo de los índices de qué carta sale y a quién va dirigida, sino propiamente ya indicando, por ejemplo, temas como el número con el cual se marca la caja, el tipo de valija en la que se envía. Este es un índice de Filipinas. Es un índice, bueno, es un poco más largo. Yo puse la primera parte un poco más que para analizar los datos, más para ver la disposición de la materialidad de estos documentos, que no están hechos en papel sellado, por ejemplo, están hechos en papel corriente, pues, y se hacen como una manera también de los oficiales protegerse, algunos de estos, sobre todo los del consejo, se guardaron, pero, por ejemplo, los de los correos mayores, que tenían unos libros cotidianos y unos libros, porque los mencionan en los documentos, sobre todo al final, en el proceso de derogación, ellos sacan estos cuadernos que tenían las familias encargadas de gestionar la concesión de correos mayores y mencionan, pues, sus, digamos, los archivos, que para nosotros se han perdido en buena parte, pero que puede uno establecer hipótesis de qué podía haber habido en estos libros, por ejemplo, los pactos con los mensajeros, de los pagos que hacían, de los tiempos de distribución que ellos mismos manejaban y sobre los cuales tenían también una, o había una producción escrita, que, bueno, lamentablemente, no hay que quejarse siempre de los archivos, sino más bien verlo de manera poco positiva y lanzar hipótesis con respecto a lo que nos dan los documentos con los cuales tenemos y quizás lo que pude haberse escrito en esta documentación con la cual no contamos. Ya, digamos, lo que a mediados del siglo, bueno, mediados o durante la segunda década del siglo XVIII, hay un proceso bien interesante con respecto a esto de los proyectos de cobertura de la distancia y es que se pone en marcha un primer proyecto de derogación de las concesiones de correo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en 1720 se aprueba, había habido intenciones a finales del siglo, desde 1780, durante el gobierno de Carlos II, de ver cómo, de crear un proyecto, de pensar en un proyecto para sustituir estas concesiones de correo mayor. La gente se quejaba mucho, había sospechas en Nueva España y en Lima, de que, incluso aquí en la península, de que eran unos focos de, digamoslo, de fraude para la Real Hacienda, para el Fondo de Penas de Cámara, que era el que financiaba en parte esto, para los ramos de propios encargos en términos de ciudad, para el impuesto de avería, que también era el fondo que financiaba la movilización de los navíos de aviso entre espacios marítimos propiamente. Y entonces se pone en marcha en 1720 la idea, la propuesta de probar un primer sistema de administraciones de correo en la península solamente. En las colonias no desaparece. En las colonias se mantiene durante 44 años, durante 48 años, pongo 1764 porque ahí empiezan a desaparecer las primeras, ya definitivamente las más grandes y las más difíciles de negociar desaparecen en el 68. Pero lo interesante es cómo funciona todo este sistema durante estos 44 años bajo un esquema mixto, de administración mixto. Un sistema, por un lado, gobernado, gestionado por los correos mayores y en las penínsulas, gestionado por las administraciones de correos. Entonces, a mí lo que me parece interesante de todo esto no es solamente la presencia de este esquema mixto, sino el hecho que se coordine, el hecho que un documento tenga que pasar por manos de varios administradores de correos para llegar a Sevilla y que después tenga que llegar a Lima pasando por la gestión de varios oficiales reales y de varios correos mayores que son los oficiales reales, son los que se encargan, que ese sería también otro tema, son los que se encargan por fuera de estos espacios de cobertura donde no hay correos mayores y donde no hay lugar tenientes de correos, son los que se encargan de gestionar la administración. El principio es muy sencillo, no es nada especulativo. El principio es donde no hay lugar teniente de correos y donde no hay correo mayor, la autoridad principal se encarga de distribuir el correo. Punto. Ese es el principio. Y ya uno lo ve. Ya lo que puede entrar uno a ver un poco, ya probablemente con los documentos, es que algunos casos, por ejemplo, los alcaldes mayores y algunos gobernadores empiezan a tener pleitos. Alcaldes de hermandad, por ejemplo, para el caso andino, empiezan a tener problema con alcaldes ordinarios. ¿Cuál es la definición de esa autoridad? Principal en algunos casos, por esos espacios, digámoslo así, al margen de las concesiones de correo mayor, son los que entran un poquito en pugna. Y digámoslo que hay ahí también un tema para explorar. Hay tres dispositivos concretos que durante este periodo de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se sofistican. Las tablas de distancia, los mapas y las casas de correo empiezan a aparecer. Antes no existían casas de correo, los encargados del correo actuaban casi siempre desde su casa o si se trataba, por ejemplo, de la información de las audiencias desde la sala del acuerdo, que tenía una gaveta en algunos casos para archivar el correo. Los mapas empiezan a... Se habla un poco de los mapas de correo, de los mapas, pero que los mapas temáticos sobre correo, que de hecho aparecen en el siglo XVII y XVIII en el caso francés, que podemos hablar en la discusión, en España aparecen un poco más, de manera más tardía, hacia el siglo XVIII. Ya en la última parte, terminando esto un poco de los resultados, les quiero presentar como algunas imágenes de estos dispositivos. Este es un mapa que encontré en Buenos Aires. Quiero... Traje algunos ejemplos de manera un poco consciente de espacios de periferia, o que podría llamar uno de periferia. Este es un mapa de postas, es un mapa bastante completo con información, digámoslo así, geográfica amplia. Aparecen ríos, aparecen montañas, de las postas que existen entre el río de la Plata y Santiago de Chile. Ya en un detalle, aquí acá, esta partecita, este mapa es un facsímil, o sea, él toma como base un mapa hecho en el siglo XVIII, pero que después, en el siglo XIX, se rehace. Entonces aparece toda una... No aparecen solamente las tablas de distancia, sino aparece una diferenciación por... Bueno, que se extiende hasta el Perú, va a Chile y luego a Perú. O sea, la ruta que lleva de Buenos Aires a Chile y de Chile a Perú. Había otro gran circuito que era por Potosí, por lo que hoy sería Bolivia. Y aparecen entonces también una diferenciación de ciudades, de villas, de lugares y de otros, digamoslo, casas de posta, bueno, en fin, que aparecen o que están, digamoslo, funcionan como puntos de redistribución y de remuda de los mensajeros. Ayer Guillón mencionaba el tema de los chasquis, pues sí, son conductores de correo indígenas muy importantes y diría yo que los principales encargados de la distribución de información en América, por lo menos, fueron los indígenas. Esto es una manera, también varía un poco el caso. En algunos lugares de Nueva España hubo, de hecho, Solorzano y Pedira tiene un fragmento hermosísimo sobre la participación de los españoles en el correo sobre los indígenas, pero en el mundo andino, la misma palabra chasqui es aceptada como un vocablo indiano y aparece en el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII. Todo esto para marcar la trascendencia que tuvo la palabra y en el mundo andino, pues su utilización en documentos oficiales. Este es un mapa que mi amigo Sergio Serrano me había ayudado un poco a elaborar, pero está en la plantilla. Este es tomado, decidí dejar el original porque es tomado de un itinerario de distancia hecho por Giovanni Herba a mediados del siglo XVI, esto para mostrar un poco la conexión entre España y América y mostrar a mediados del siglo XVI dónde estaban ubicados y, digamos, la disposición de los centros y de los polos de comunicación. Uno lo ve así desde afuera sin mucho detalle y ve que propiamente está concentrado en la parte, digamos, lo de Europa oriental o el norte de Europa y Italia, por supuesto. Todo esto para comparar un poco. Ya, voy a, sí, me quedan muy rápidamente, voy concluyendo. Si quieren, pasamos esta imagen. Este es una tabla de distancias, había puesto los dos mapas para ver este en Argentina, que es del siglo XVIII y el otro que es de mediados del siglo XVI para ver cómo estos dispositivos se van sofisticando y este es un ejemplo, esta es una tabla de distancias que se usa en Chile para el mediado del siglo XVIII, es decir, poco después de que desaparecen las concesiones de correo. Es un mapa de distancias bastante bien elaborado que yo me puse un poquito a utilizar y a ensayar y con el Google Maps a ayudarme y la verdad es que estaba bastante, bastante acertado, digámoslo, en sus, digamos, los resultados. Estas son las casas de correo, un pequeño ejemplo para mostrar cómo se empieza a invertir y durante el periodo de las administraciones de correo se dispone de un lugar y de un depósito concreto para administrar el correo. Vamos rápido a esto y la conclusión que sería básicamente iría ligada en dos grandes direcciones. una, a valorar justamente la excepcionalidad de la experiencia española y de la experiencia comunicativa española durante los siglos XVI al siglo XIX es justamente ver cómo lo pongo aquí en la segunda viñeta de cómo logra el imperio español a diferencia vamos a recurrir a un ejemplo. Los chinos y los musulmanes siempre aparecen como referentes durante los discursos, digamos, como lo de transformación del correo como los grandes movilizadores de información a larga distancia. Si uno observa el tema de la ocupación en América puede darse uno cuenta que lo que logran los españoles es combinar una cantidad de agentes diversos con logísticas diferentes, administradores, oficiales de diferentes tipos, tipologías, proveniencias, expectativas, horizontes de expectativa y cómo logra ponerlos en coordinación para que a larga distancia a veces por trayectos marítimos, terrestres o combinados varios trayectos por tierra combinando trayectos por mar combinando trayectos por río por ejemplo el de Cartagena Santa Fe que es un trayecto súper, súper complicado por el río Magdalena cómo se disponen toda esta cantidad de personas para vencer, para afrontar la distancia. Y lo último que quisiera decir es justamente hacer el llamamiento no para que sepamos solamente más de las comunicaciones y del funcionamiento del correo en América o en el país hispanoamericano sino también para ver qué representa todo esto en una experiencia comunicativa amplia en la modernidad de qué significa todo esto apoyados pues en las investigaciones que existen que a veces como que nos metemos mucho la cabeza y a lo mejor la comunicación es un fenómeno mucho más compartido y que siempre está tomando referentes. Termino ahí con una última diapositiva que puse después de las conclusiones este es el aprovechando que estoy aquí en una institución franco-española para ver este es el discurso que utiliza en un libro que no tiene nada que ver un procurador en Bordeaux sobre la valoración positiva que hace de los caminos y de los mensajeros que existen en Quito y en Cusco entonces aquí dejo solamente esta imagen y llamaría la atención sobre la última parte cómo esta persona en un ambiente digámoslo un poco alejado logra incorporar este referente de los caminos y de la circulación de información en el mundo andino y cómo la pone en la parte final cómo la pone o la equipara a las redes de comunicación de los romanos a las redes de comunicación o las obras de infraestructura de los egipcios cómo la pone a discutir con una historia universal cómo este referente llega a incluirse dentro del discurso de una persona a miles de kilómetros que a lo mejor ni siquiera conoce el mundo andino muchísimas gracias aplausos